¡Miren! ¡Una paleta payaso que se arma! ¡Hala! ¿Seremos capaces de armarla sin que nos quede toda deforme? ¡No creo! ¡Te va a quedar bien fea! A ver, vamos a intentarlo. Veamos. ¿Esta viene siendo la cabeza de bombón? ¡Ay! ¡Está toda rota! ¡Ay, sí es cierto! ¿Y qué será esto? ¡Son las gomitas! Miren, vienen siendo cinco boquitas, dos muñitos y cinco ojos. ¡Eh! ¡Son míos! ¡No seas chiflado! ¡Ay! ¡Me dolió! Y ese viene siendo el pegamento de chocolate. ¡Ay! ¡Viene todo seco! Cinco minutos en agua caliente después. ¡Listo! Un poco aquí para el ojito. Ahora el otro. Y no puede faltar la boquita, para que pueda hablar. ¡Listo! Ahora solo le falta el palito. ¡Y listo! ¡Lo logramos! ¡Queda toda fea! ¿A quién me dices fea? ¡Ay! ¡Está viva! ¡Sí! ¡Pídeme disculpas! ¡Ok! ¡Perdón! ¡Ay! ¡No me aguanto! ¡Tengo que ir al baño! Marcianito, cuida paleta que nadie se la coma. ¡Sí, patrón! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Treinta minutos en el baño después! Marcianito, ya volví. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No es lo que piensas! ¿Dónde está paleta? ¡Ah! ¡Te lo puedo explicar! ¡Yo me distraje y vino Yuchira y se la comió! ¿Y por qué estás todo embarrado? ¡No! ¡Rayos! ¡Vas a ver! ¡No! ¡Tendré mi paleta sí o sí! ¿Gomitas? ¿Ahora el palito? De los creadores de paleta payaso ¡Llega el marcianito feliz! ¡Fin! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita!